Ahora sí con el mejor... ¿Qué? Gol de Borda. Gol de Borda, mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Títulos. Darnos un poco la visión también que el exterior tiene de las cosas que están pasando a grandes rasgos, ¿no? Sin cosas tan complejas. Algo que es muy complejo es cuidar de un bebé. Esos son sustos, ¿no? Esos son sustos. Bueno, te puedes pegar un susto si no seguís este consejo. Porque si querés medicamentos seguros, solamente en farmacias es un consejo de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. Bueno, yo no lo quería decir... Ah, no. Vamos a ir con Margarita Barrientos. Pórtense mal. ¿Qué pasó? Hacenme bolas. Si me portan mal, la pasan mil, los encuentros bañeros a partir de las 11 de la noche con mucho más antes de medianoche. Gracias por estar ahí.